Hola que tal amigos, bienvenidos a tecnología y negocios aquí en Fuego TV a través de la Alianza Informativa Digital TV Go y Fuego TV, estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores, estamos actualmente en el canal 30 de Vez Cable, atención, en el canal 30 de Vez Cable, Fuego TV, tecnología y negocios, también estamos en el canal 14.3 de la señal digital terrestre, estamos en Lima Norte y Lima Sur, estamos en el 792 de Cable Más, en Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo y atención, saludos a Trujillo, estamos en el 602 HD en Evelyn, saco un saludo para toda la gente de todo el Perú, tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, nos acompaña en este bloque Omar Azañedo, él es CEO, gerente de Noncash, Casa de Cambios Digital, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal? Buenos días José, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, acá muy contento de estar con toda la audiencia. Y bueno, felicitaciones de antemano por el gran trabajo que viene realizando Noncash, una casa de cambios que en pandemia se empoderó mucho y se ha convertido en una marca líder en el mercado peruano, Omar Azañedo se ha convertido también en un analista económico en el tema del dólar, muy requerido por los medios de comunicación y por eso lo hemos invitado aquí a Fuego TV para que lo vea todo el Perú. Omar, cuéntanos un poco de esta casa de cambios, cómo surgió, surgió en pandemia o cómo fue el rediseño en la pandemia. Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, Noncash surge como consecuencia de algunos viajes, de mirar un poco la realidad o lo que venía sucediendo con respecto a las transacciones comerciales, con respecto al manejo o el uso del dinero, que hoy en día después de la pandemia o durante la pandemia, creo que en Perú, con esta digitalización de la que hablamos, el que menos dice no al uso de efectivo, de hecho por eso nos llamamos Noncash, nosotros apuntamos a que en algún momento, y todavía esto tiene mucho que desarrollarse en un país como el nuestro, a que el no uso de efectivo cada vez va a ser mayor, a que las transacciones comerciales van a ser más electrónicas, digitales, que irse a un lugar a hacerlas, y creo que eso nos ha pasado en medio de la pandemia, por eso nos llamamos nuevamente Noncash, empezamos por una de las transacciones que sin lugar a dudas es la que más se lleva a cabo en nuestro país, que es la compra de 20 dólares, existe desde antes de que tú y yo naciéramos, existen los cambistas, existen las casas de cambio físicas posteriormente, existen las entidades financieras que ofrecen, y lo único que nosotros hicimos fue decirles al empresario, al emprendedor, a las personas, te damos un tipo de cambio tan bueno como el de la calle, pero no tienes que moverte, hazlo de tu celular, hazlo de tu computadora, y prácticamente ahorras tiempo, ahorras dinero y con mucha seguridad. Por supuesto en medio de la pandemia, en esos momentos de confinamiento, de alguna manera recuerdo marzo a junio del 2020, que prácticamente los cambistas, las casas de cambio, muchas oficinas o negocios cerraron, la manera o digamos la solución que nosotros vindamos fue bastante buena para los empresarios, para los emprendedores, porque siguieron encontrando un tipo de cambio tan bueno como el de la calle, sin necesidad de tener que trasladarse encima. Ya no solamente temas de seguridad con respecto a, lamentablemente, y lo vemos en el actual contexto de nuestro país, la seguridad es un tema del que siempre hemos adolecido, prácticamente creo que acaban de decretar estado de emergencia, no, pero ya también un tema de seguridad por salud. Así que creo que nuestra solución llegó en un momento, como les digo, creo que hoy en día está clarísimo que el dinero digital, electrónico, la transacción electrónica es el futuro, poco a poco un país como el nuestro, en el que de todas maneras hay una brecha importante con respecto a vacarización, con respecto a formalización de los negocios o de las transacciones comerciales, hay todavía mucho por hacer, pero creo que llegó en el momento justo y bueno, y algo muy muy importante que yo siempre lo digo, no deja de ser un negocio o nosotros no dejamos de trabajar día a día en inspirar y darle la confianza a nuestros clientes, ya sean empresariales o personas y demostrarles que hay un respaldo, como toda, yo siempre digo, hace más de 100 años aparecieron los bancos y yo no les daba su dinero y caramba, confiaba en ellos, y creo que eso es un poco el trabajo que hacemos nosotros desde este pequeño espacio, desde la pequeña empresa que somos hoy en día. Claro que sí, Don Cash representa el sector fintech en el Perú, es un modelo de negocio inédito que surge también dentro de la esfera digital y que permite a través de una herramienta innovadora poder garantizar por un lado el precio, un precio justo de lo que es el dólar, pero también la seguridad de no tener que salir a la calle a cambiar dólares, es ponerse a uno, que lo puedan asaltar, en ese sentido, es una alternativa que beneficia a los usuarios y en general al sector, al mercado peruano. En ese sentido, hay muchos sectores que exportan, importan y mucho de su capital se tienen que mover hacia dólares, hay precios de transferencia que hay que manejar, en ese sentido, cuéntanos un poco, Omar, cuáles son, qué tipo de clientes tienen, gente que sale a cambiar sus 20 dólares a la calle y prefiere non-cash, o gente que maneja bastante capital y que necesita hacer una transacción, quiénes son los textiles, los sector manufactura, cuéntanos más o menos, según tu experiencia de non-cash, cuáles son los sectores que tienen bastante movimiento, porque tú habías tenido una cifra, hace muy poco, en los medios mencionaste que se había manejado cierta cantidad de millones de dólares en cierto tiempo, en un año me parece, entonces, ¿cuáles son los sectores que mueven toda esa gran cantidad? Muy buena tu pregunta, y yo ahí hemos ido aprendiendo, de hecho hemos ido aprendiendo a lo que llamamos, o llamaríamos mercado cambiario en el país, y yo creo que un dato importante que tenemos que conocer todos, es que, claro, se dice que la economía del Perú, o el Perú en sí está dolarizado, ¿qué significa esto? Más allá de que ya un aspecto técnico tiene que ver más con los créditos en dólares, que cada vez es una batalla que el Banco Central ha dado, y que ha tratado de desdolarizar los créditos para los peruanos así en dólares, pero yo creo que una cifra que llama mucho la atención, y en momentos de crisis yo la he visto más, ha sido que en Perú las empresas facturan en dólares, las personas que ofrecen servicios facturan en dólares, un consultor te puede facturar en dólares, una pequeña empresa que te da servicios es bastante probable que te facture en dólares, incluso los alquileres que han sido en estas épocas, ha estado un poco ahí en discusión si es en dólares o en dólares, mucha gente alquila sus inmuebles en dólares, ¿qué estoy queriendo decir? que el peruano por naturaleza encuentra en el dólar reserva de valor, encuentra que de alguna manera, si voy a tener dinero efectivo o algo ahorrado, tiene que ser en dólar, más en momentos de crisis. Entonces, en el Perú tenemos, según un último estudio del Banco Central, al 2017 no ha habido todavía uno último, van a seguir trabajando en ese dato, el 55% de las empresas en el Perú facturaban en dólares, personas jurídicas, si lo queremos ver así. Cuando vamos a ver sectores, por supuesto que el sector exportador es el que más factura en dólares, pero tenemos sectores, quitando el sector minero, el sector pesquero, agricultura o agroindustria, que finalmente es lo más fuerte del sector agricultura, por supuesto que facturan en dólares. Entonces, tenemos esos sectores que son importantes, pero hay otros sectores como el sector comercio, el sector servicios del que te he hablado hace un rato, el mismo sector construcción, lo poco que hay de manufactura en nuestro país que facturan en dólares. Entonces, nosotros como casa de cambio online no apuntamos a tratar, caramba, de cambiarle a una minera, a una pesquera, a una gran empresa agroindustrial, sino a esta pequeña empresa, esta mediana empresa, a este emprendedor que está en todos estos rubros, que hoy en día digitalmente en medio de la pandemia también ha crecido, y aunque no lo queramos, factura en dólares. Y si tú no facturas como empresario en dólares, es bastante probable que tengas que pagarle a un proveedor en dólares. Entonces, en principio, nosotros nos hemos centrado en ese sector empresarial, no quita que tenemos una cantidad mucho mayor de personas, de ciudadanos de a pie o de, qué sé yo, personas que nos cambian dólares, pero nos hemos centrado en ese sector empresarial donde de alguna manera le hemos brindado esa solución que yo decía hace un rato, un tipo de cambio tan bueno, tan competitivo, sin necesidad de estar entrando a otras entidades donde el tipo de cambio es mucho mayor, y le ofrecemos la rapidez y la seguridad. Yo tengo clientes que hoy en día me dicen, uy, caramba, Marcito, no puedo creer que hace dos años o hace un año yo me iba por 20 mil, 30 mil dólares a la calle, 6 mil dólares, no puedo creer porque a veces, incluso si vamos a cambiar dólares, cuando es una cantidad importante, hasta como se dice, nos chalequeamos, ¿no? Y es el tiempo de dos, tres personas y es la exposición, ¿no? Entonces creo que hacia ahí hemos apuntado, para hablar de la cifra que me comentas, tuvimos un inicio, nosotros empezamos a operar abril del 2019, y en ocho meses que tuvimos cambiamos un poco más de 5 millones de dólares, y ahí hemos crecido casi, bueno, un poco más de ocho veces, y el año pasado hemos crecido cuatro veces nuevamente. El mercado cambiario, por lo que les estoy comentando, es un mercado de, no hay una estimación real, pero tranquilamente es un mercado de más de 6 mil millones de dólares al año, ¿no? De hecho, cuando empezamos esto, y en medio de la pandemia hemos visto, entiendo ahora por qué caramba uno iba, no sé, pues, a algún mercado de Magdalena, de Breña, Jesús María, por el Centro Comercial Chacaría, por Miraflores, y encontrabas, pues, alrededor de dos manzanas, te encontrarás tranquilamente 30 cambistas y 20 casas de cambio, ¿no? Entonces, creo que, insisto, finalmente todo va y va a terminar en la digitalización de estas transacciones, y eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo. Claro que sí, gran trabajo de Noncash, una casa de cambios que ha crecido exponencialmente, sobre todo desde que se inició la pandemia, pero para bien, muchos usuarios y empresas ahora optan por hacer el cambio de moneda, de soles a dólares, o dólares a soles, puedan realizarlo a través de herramientas digitales y con toda seguridad. Noncash es una empresa de garantía, ¿no? Y que recomienda tecnología y negocios, ¿no? Porque es un servicio que ofrece mucha confianza, ¿no? Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a toda la gente que se conecta en Fuego TV. Tenemos un aplicativo que hemos traído desde Japón, donde podemos detectar a través de la tecnología de la geolocalización, desde dónde nos están viendo. Es por eso que podemos mandar un saludo hacia la gente de Yungay. Saludos a Yungay, la gente de Caras también que se viene conectando. Estamos recién conociendo este aplicativo y es que parece que esta aplicación japonesa, porque ha venido en idioma no español, parece que puede detectar incluso en qué televisor de la casa están prendiendo Fuego TV. Atención, vamos a ir conociendo un poco más y vamos a ir descubriendo desde dónde nos están viendo, porque tal vez nos están viendo toda la familia en la sala, están almorzando y podemos mandarle un saludo cordial. Están cenando, tal vez están en una habitación, en el cuarto del papá, de la mamá, con el enamorado, quién sabe, igual saludos para toda la gente. Tecnología y negocios, aquí en Fuego TV estamos conversando con Omar Azañedo. Y también mencionar Piscos y Vinos El Piedrón, lo mejor de Luna Guaná para todo el Perú, tradición y calidad, pedidos a nivel nacional al 902-613-256 y en el Facebook están como Viñedo El Piedrón. Así que garantía también un producto de calidad, talento peruano, innovadores también en la industria vitivinícola. Así que saludos para toda la gente y recomendamos Vinos y Piscos El Piedrón. También recomendamos Noncash, esta casa de cambios. Entonces ya para ir cerrando esta entrevista, Omar, cuéntanos más o menos cuántos usuarios tiene Noncash en la actualidad y más o menos cuánto dinero ha movido hasta el día de hoy. Bueno, hoy en día hemos ya sobrepasado cambiar casi 160 millones de dólares. En verdad es bastante interesante para nosotros. Si recuerdan la cifra que les dije hace un rato de cuánto pudiera estar este mercado cambiario contabilizado, cuantificarlo, estamos hablando pues que nosotros apuntamos a obtener 1% del mercado en un par de años. Creo que es posible, creo que podemos lograrlo. Finalmente tú lo estás diciendo, la tecnología o la digitalización en un país como el nuestro, la verdad que ayuda bastante a crecer rápidamente. Tenemos alrededor ya, estamos muy contentos porque tenemos más de mil clientes empresariales, eso es importante para nosotros. y tenemos alrededor de casi 10 mil usuarios, personas. Sin embargo, pues por supuesto y por lo que le comenté, el ticket promedio de una empresa siempre va a ser mucho mayor que lo que pueda cambiar una persona, ¿no? De hecho se ha reducido el ticket promedio de las personas porque siquiera las personas antes de alguna manera viajaban mucho más, tenían más gastos hacia el exterior. Todavía con este tema de la pandemia no todos están viajando, no se ha activado del todo, esperemos que este año sí. Así que de todas maneras un ticket promedio de una empresa siempre es mucho más importante. De hecho, para nosotros representa casi el 80% del monto que cambiamos. Y bueno, la verdad que queda mucho por hacer, estamos muy muy contentos. Y como lo dije hace un rato, en realidad hemos empezado por las transacciones de compra y 20 dólares, que es una de las transacciones que más se lleva acá en el país. Vamos ahí, ya estamos dando algunos otros otros servicios más. Y queremos centrar pues a todo este tema de la digitalización de la moneda, del dinero y de las transacciones en sí, ¿no? Claro que sí, por favor, Omar Azañeo, CEO de Noncash, una de las casas de cambio que lidera el mercado peruano, no solo innovando en su servicio, un servicio de confianza, sino también con Omar siendo protagonista, siendo voz autorizada, consultor constantemente en los medios de comunicación con respecto a la subida, caída del dólar, las proyecciones, ¿no? Y esa es la última pregunta, por favor, algo rápidamente. ¿Cómo va el dólar? ¿Va a seguir bajando? ¿Va a subir? ¿Cuál es la tendencia? Muy, muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que este año hemos empezado un año en el que creería yo, como decimos los economistas, que las expectativas de todos nosotros, de todos los peruanos, han mejorado un poco, ¿no? Ya no son tan negativas con respecto a lo que puede ser localmente este gobierno, ¿no? Creo que sigue siendo un gobierno que se va acomodando, pero por lo menos hacia el fin de año, en los inicios de año, más allá de esta, vamos a decir, primera crisis política que ha tenido el actual gobierno entre ayer, entre esta semana en sí, creo que percibimos que este año puede ser un año con menos ruido político, no quiero decir estabilidad política, pero sí con menos. Tenemos un contexto internacional que nos ayuda, tenemos el alza de los commodities, de los minerales, que sigue de alguna manera dándose esto y está a nuestro favor, y esto es importante porque en realidad, ¿qué está pasando con que el precio del cobre y de otros minerales está aumentando? Esto ha sido un cambio de alguna manera por la tecnología. Hoy en día tienes una industria de autos eléctricos y otras industrias dentro de este sector que está surgiendo y que va a seguir de alguna manera demandando estos minerales. El Perú es un país minero, ¿no? O sea, querramos que sea otra cosa, pero sigue siendo un país minero y esto nos ayuda a que de alguna manera ingresen más dólares en la economía, una oferta mayor. Eso, aunado a lo que ha pasado a inicios de año, con respecto al anuncio de Estados Unidos, donde de alguna manera empieza a decir, mira, la inflación va a ser mayor de lo pensado, empezamos a ajustar el cinturón, eso lo que ha llevado es que los capitales, ¿no?, aunado a los dos primeros aspectos que he mencionado, han hecho pues que el dólar empiece a retroceder por una mayor oferta o cantidad de dólares. ¿Eso va a continuar? Tenemos que esperar a ver cómo va sucediendo o cómo se va dando este escenario entre el contexto internacional y el contexto local. Creería que es un año, de todas maneras, en que la pandemia ya no nos azota tanto. Creo que de alguna manera pensamos que esa incertidumbre por la pandemia ya no se va a dar, ¿no? De hecho, nos acaban de restringir el toque, nos acaban de quitar el toque de queda, hay menos restricciones. Entonces, todo eso lleva a que vamos a tener quizás un dólar alto y al alza, pero no tanto como el año pasado. Ok, ok. Buenas esperanzas, ¿no?, de que pueda mejorar y el dólar pueda estar estable, básicamente para los empresarios, como bien ha dicho Mara Sañedo, CEO de Noncash. Todo está, el mercado se dolariza y muchos exportadores, importadores, y también manufactura y en general muchas industrias requieren de un buen tipo de cambio. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Gracias, José, por la invitación. Muchas gracias al programa. Saludos a todos los que nos están viendo y oyendo. Bien, y además, Noncash.p, es Noncash.p, esta casa de cambios garantía de recomendación de tecnología y negocios. Muchas gracias nuevamente, Omar, por tu participación. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! MÁNESA 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 ¡Suscríbete al canal! Amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Alianza Informativa, Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Estamos aquí en Tecnología y Negocios en Fuego TV. Llegando a todo el país a través de más de 100 cable operadores. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Estamos en el 14.3 de la señal digital terrestre. Estamos en Lima Norte y Lima Sur en el 7.9 de 2 de Cable Más. Y en Lima Este estamos en el 23.1 en Cable Mundo. Atención, saludos para toda la gente de Trujillo. Que nos están viendo en el 602 HD. Gracias al servicio de Evelyn SAC. A través de la tecnología de la geolocalización. Es que podemos detectar desde dónde nos están viendo nuestros televidentes. Por eso quiero mandar un saludo en este momento a la gente de Chulucanas. Saludos a Chulucanas. Saludos a la gente de Oxapampa, Guaura, Huacho, La Joya, Guamachuco en Trujillo. Así que la gran familia peruana unida a través de Fuego TV. Y este programa Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Pedro Pablo Aparicio. Él es gerente de producción de Santa Braza. Una marca peruana que emprende. Creo que marca también la diferencia con su calidad. Y ya nos va a contar un poco más al respecto. Pedro Pablo Aparicio, bienvenido a Tecnología y Negocios. ¿Qué tal Juan José de Buen tarde? Gracias por la invitación. Bueno, sí. Santa Braza es una empresa que nació durante pandemia. Vamos a cumplir dos años. Nacimos en septiembre del 2020. La idea en realidad comenzó meses antes. La idea comenzó a salir más o menos por mayo, junio del 2020. Y una vez que lo conversé con mis socios, con mis amigos, que son mis socios en esta empresa, decidimos iniciar un proceso de pruebas, un ensayo y error para ver en qué punto lográbamos tener el producto que nosotros queríamos lograr brindarle a todo el mundo. Y por eso decidimos nosotros poder ofrecerle lo que tanto nos gusta al resto. Claro que sí. Pero eso también es curioso, porque en el Perú, por ejemplo, en el mercado peruano, lo que más ha primado, la gente come hamburguesa, están los sanguches de pavo, el sanguchón. Y por ejemplo, en otros países como Argentina, Uruguay comen el choripán, en Chile también. O sea, le dan un poco más de prioridad al chorizo. Y aquí en el Perú, cómo ha ido esa cultura del parrillero, como lo mencionas. Porque tu marca va dirigida a un público top, un público exclusivo. Entonces, ¿cómo empiezas a ubicar a ese segmento y empezar a producir? Este producto es el que va a pegar. De hecho, trabajamos muchísimo con los sabores. Hemos buscado la forma de lograr que el sabor sea, que se adapte a todos los paladares, a todos los gustos. Tenemos sabores muy clásicos, como nuestro chorizo parrillero, que es el de la casa. Tenemos uno de los más pedidos, que es el chorizo de finas hierbas, que es un sabor muy conocido por todo el mercado peruano. Y hemos buscado innovar un poco con el chorizo, por ejemplo, de mermelada de rocoto. Es un chorizo que no pica. A la gente le gusta mucho el sabor. Es una mezcla de dulcecito con el saborcito del rocoto. Y en realidad, ese tipo de chorizo es el que se ha vuelto la estrella de Santa Brasa. En realidad, es nuestro producto más vendido. De igual forma, sabiendo que hay muchas personas que tienen ciertos gustos distintos en cuanto a la parrilla, buscamos también poder llegar a ellos y fue cuando decidimos lanzar nuestras hamburguesas. También tenemos hamburguesas. Las hamburguesas han salido a la venta hace aproximadamente un año y nos va muy bien también con ellas. En ese sentido, cuéntanos un poquito cómo es el proceso de garantía de calidad de tu marca. Hablas de hamburguesas, dónde compras los insumos, los chorizos. Me estabas mencionando que ustedes mismos lo hacen de manera, digamos, artesanal, guión industrial. Porque también se soportan en alguna que otra maquinaria, pero se hace con las manos, de una manera artesanal. Entonces, lo cual también le da un diferencial para el mercado local. ¿De dónde van, de dónde vienen tus insumos? Bien, esa pregunta es muy buena. De hecho, nosotros nos asociamos con un proveedor. Es un proveedor que tiene el contacto directo con el camal. Y él es el que nos brinda ya la materia prima lista para que nosotros podamos trabajarla. De hecho, trabajamos con todas las medidas de seguridad, las medidas de inocuidad para el producto, manteniendo siempre los niveles de refrigeración necesarios para asegurar que el producto siempre se mantenga en un buen estado. En cuanto al tema de la producción, es correcto. Nosotros trabajamos con máquinas manuales. Desde el proceso de lavado de las tripas que se utilizan para hacer los chorizos, hasta el proceso de embutido. Todo se realiza de manera manual. Claro que sí. ¿Cuáles son tus planes de crecimiento? Entiendo que están bien posicionados en el sector exclusivo, digamos, A1, Lima, Lima Sur, Asia, donde hay cultura de comer parrilla, de hacer unos chorizos, etc. Ahora el tiempo del verano, que se presta, digamos. Entonces, me estabas mencionando que tienen mucha venta en el sur chico, por ejemplo. ¿Y cuáles son los planes de expansión? ¿Piensan llegar a todo el Perú o seguir consolidando nuevos mercados? Cuéntanos un poco al respecto. Sí, de hecho, nosotros hemos comenzado este verano a llegar hacia más playas. De hecho, cuando comenzamos nosotros con Santa Brasa, solamente teníamos un pequeño punto de venta en playas del norte chico. Comenzamos con la venta en Santa Rosa, en la playa de Santa Rosa, y ahora también ya nos hemos expandido hacia el sur chico. Tenemos puntos de venta en San Bartolo, en Punta Hermosa, y por supuesto, nos gustaría en el futuro poder llegar incluso fuera de Lima. Hemos estado evaluando la posibilidad de poder enviar nuestro producto a Piura, pero todavía eso está en etapa de desarrollo. Durante este primer semestre, lo que queremos hacer es incrementar nuestra cantidad de sabores para poder brindar una carta mayor. Nosotros ya al momento contamos con siete tipos de chorizo, son siete variedades. No te lo había mencionado, pero algo muy importante sobre nuestro producto es que trabajamos con carnes de calidad. Es decir, normalmente las personas tienen la idea de que cuando uno come embutidos, está comiendo sobras, digamos, de las carnes, cartílagos, huesitos, etc. Nosotros no, nosotros decidimos romper esa idea y trabajamos con bondiola de cerdo y con entraña, con entraña de res. Todos nuestros chorizos son hechos estrictamente con ese tipo de carnes y para el segundo semestre tenemos ya la visión de poder cerrar el año teniendo un punto de venta físico. Excelente, buenas noticias de esta marca Santa Braza, un emprendimiento peruano. Bueno, Pedro Pablo es chef, ¿no? Hay que mencionarlo. Él tiene, ¿cómo se llama? ¿Tienes una pastelería? Sí, con mi esposa tenemos una pastelería ya también hace bastantes años. En realidad la chef es ella. Yo he ido aprendiendo con los años. Y mis socios en Santa Braza también tienen sus propios negocios, cada uno se dedica a su rubro. Sin embargo, quisimos aprovechar la idea de negocio, la coyuntura, en la que cuando estábamos todos en pandemia, la gente comenzó a cocinar en casa. Hay muchas personas que aprendieron recién a cocinar y decidimos aprovechar esa oportunidad para poder hacer una parrilla en tu casa con unos productos artesanales que es un punto importante a mencionar porque el mercado artesanal es lo que está ahorita en su vida. No vamos a tratar de poder cambiar el paladar del cliente a los productos con los que ya está acostumbrado, pero sí es importante para nosotros que podamos llegar a personas que no conocen este tipo de producto artesanal para que puedan ver la diferencia de sabores y para que puedan quizás también ya fidelizarse con nosotros. Claro que sí, Santa Braza, productos recomendados por este programa, tecnología y negocios, sobre todo por lo que está mencionando Pedro Pablo, producto de calidad, siempre se tiene la idea, el imaginario de que los embutidos en general se hacen con sobras, del cartílago, etc. Pero sin embargo, estos productos de Santa Braza ofrecen calidad desde los insumos hasta en el proceso de preparación y manufactura de estos productos que ya están consolidándose en el Perú, sobre todo en este tiempo donde surge, como les mencionaba, un hábito saludable, compartir una parrilla en la playa, en el campo, y qué mejor con productos de calidad. Y mucho mejor si hacen el maridaje con vinos y piscos, el piedrón, desde el unaguaná para todo el mundo. Así que mejor unos chorizos, una hamburguesa, un vino, un buen pisco para poder combinarlo, sería espectacular. En ese sentido, cuéntanos un poco de la marca, ¿se asocian con alguien? Porque chorizo, hamburguesa, pan, ¿no? O sea, en algún momento. Correcto. Entonces, ¿ha habido la posibilidad de que hagan alguna alianza comercial para que ese producto también se vea complementado? Sí, es correcto. De hecho, tenemos una alianza con la cual nosotros ofrecemos ciertos licores al momento de que puedes comprar nuestro producto. También estamos amarrados con Botran, entonces podemos vender ron Botran también en nuestro portafolio. Incluso alguna vez hemos hecho promociones o packs para que la gente pueda tener el paquete completo, que es algo que también estamos tratando de desarrollar, porque las personas muchas veces nos contactan y nos dicen oye, mira, voy a comprar chorizos para hacer una parrilla, pero ¿y el pan? ¿y la carne? ¿y el carbón? Entonces, nosotros ya ahorita estamos analizando todas las opciones que tenemos para poder brindar un servicio completo. Incluso, esto es una primicia, en realidad no lo habíamos comentado, pero ya vamos a comenzar también a dar el servicio de parrilleros para que las personas puedan comprar directamente desde nuestras redes el producto y uno simplemente se dedica a disfrutar de su parrilla, ya teniendo a una persona que se puede encargar de hacer toda la cocción de la carne, chorizos, hamburguesas, etc. Excelente, excelente. Felicitaciones, Pedro Pablo, por todas estas iniciativas que vienen realizando como empresarios, jóvenes, emprendedores, peruanos, que apuestan por el país y con una marca de calidad, que les va a ir súper bien este 2022. Y nosotros desde aquí, Tecnología y Negocios y Fuego TV, recomendamos esta marca, Santa Brasa. Por favor, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV que nos está viendo e invítalos a que te contacten en tus redes sociales. Por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y que nos están viendo en este momento en todo el país. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como santabrasa.pe. Nosotros con todo gusto los vamos a atender para que puedan probar nuestros productos. Bien, muchas gracias, Pedro Pablo Aparicio, por tu gentil participación en el programa Tecnología y Negocios. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos, todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales Nos acompaña en este bloque Verónica Uribe Ella tiene una tienda virtual muy famosa que se llama Renuévate con Vero Siempre está compartiendo tips de cuidado personal tanto para chicos como chicas Bienvenida al programa Tecnología y Negocios ¿Cómo estás Verónica? Bien, muchas gracias Bendiciones, saludos a todos los conectados Claro que sí Y bueno, antes que nada, felicitaciones por el gran trabajo que vienes realizando con Renuévate con Vero, esta tienda virtual Acá nos ha traído algunos productos que son los productos estrella los que más salen en la actualidad y ya nos va a estar contando un poco más de este negocio Pues es un negocio digital y la gente también quiere saber cómo se hace cómo se implementa una tienda virtual Verónica, quisiera que también comentes Tú vienes de una tienda física Has tenido una marca muy exitosa Chica Uva Hace algunos años pegó muy fuerte en el mercado local Así que cuéntanos un poco tu trayectoria como empresaria Muchas gracias Bueno, a ver, les cuento brevemente sobre mí Yo soy diseñadora de modas y estudié comunicaciones con la especialidad de publicidad Bueno, mis emprendimientos han sido principalmente en el campo de la moda Pero tuve una marca que fue muy exitosa que sigue funcionando Bueno, se llama Lila Large Moda que es Plus Size Era una tienda física Pero debido a que fui mamá soltera Y además mi socia lamentablemente falleció que era mi mamá Tuve que vender la marca Y bueno, empecé a buscar opciones ¿Qué otro emprendimiento puedo hacer desde casa? Porque no me puedo quedar sin hacer nada Obviamente, ¿no? Y bueno, siempre está el emprendimiento en mí impregnado Entonces, relacionado a la belleza Encontré que, bueno, la verdad que todas las mujeres y hombres necesitamos pues mejorar nuestra piel Usamos diariamente productos pues desde cremas, lociones, gel de ducha, antiarrugas Cosas que son básicas en realidad para nuestro cuidado personal Entonces fui por ese lado La verdad que gracias a Dios arranqué muy bien Tuve una época difícil cuando vinieron las elecciones En verdad, ahí hubieron sus tiempos así duros Pero gracias a Dios ya todo está mejorando nuevamente Y bueno, les cuento que mi marca estrella ahorita O sea, la principal porque vendo diferentes productos Es Mary Kay de Estados Unidos Y yo estoy para asesorarlos Yo no solamente vendo Porque una cosa es ser vendedor Y otra cosa es ser asesor ¿No? De hecho que hay una diferencia Si me permites explicarlo O sea, ¿cuál es tu tipo de piel? ¿Tienes alguna alergia? ¿Tienes alguna enfermedad? Si te cae mal Yo, en este caso, doy una garantía Porque no es vender y ya si te cayó mal tu problema No, o sea, si no trabajo yo Yo le cambio por otro producto Lo recomiendo Por último, si no tengo cómo solucionarlo Si es una devolución del dinero La idea es que mis clientitos y mis clientitas estén contentos Y bueno, se vean mejor y se sientan mejor Y en realidad, igual que antes andaba una primicia Yo poquito a poquito voy a ir ampliando la línea He empezado con lo que es cuidado personal Pero también se vienen accesorios y moda Voy a regresar a la moda que, bueno, eso es algo que está innato en mí Claro que sí, Verónica Uribe, emprendedora, empresaria Ha apostado por la moda desde ya hace algunos años Interesante esa marca que habías creado también Lila Large Una marca de segmento especial Ropa para gorditas Algo que tuvo mucho éxito, ¿no? Y que Verónica ya vendió la marca Pero es una marca también que se empoderó en el mercado local Y ahora con Renuévate con Vero Es una apuesta por el cuidado personal Y como bien lo menciona, Verónica ofrece no solo venta de productos Sino también asesoría en lo que es el cuidado personal Porque a veces se quiere usar el producto Pero no es el adecuado según el estilo O el tipo de piel O el carácter No sé, tantas cosas, tantos factores Que pueden influenciar Para que uno se sienta bien El cuidado personal es importantísimo Para el autoestima Pero también para que uno pueda tener una buena entrevista de trabajo Para tener confianza A la hora de desenvolverse socialmente Entonces no es un tema de vanidad solamente Es un tema de salud Y de también sentirse bien Y en ese sentido Que mejor la asesoría de Verónica Uribe Y esta tienda virtual Renuévate con Vero Así que todos los chicos y chicas Adultos, jóvenes Que necesiten o que quieran saber más de los productos Cuéntanos un poco de cómo es esta tienda virtual Cómo es la modalidad Cómo es la dinámica para poder adquirir los productos Cómo los vendes Y por dónde va tu público Ya, perfecto Bueno, mi página de Facebook es Renuévate con Vero Y la asesoría yo la doy en realidad a través de WhatsApp Lo mejor es que agenden conmigo una videollamada Para asesorarlos frente a frente Y también tengo un showroom en San Borja En la avenida San Borja Sur Entonces también nos podemos entrevistar personalmente El teléfono, bueno, sale en la página Pero por si acaso lo digo 952-105-478 Tengo también Instagram Renuévate con Vero Pero más manejo la página Y yo según lo que ustedes necesiten Yo les voy asesorando Tengo cuidado facial Esto incluye la piel, el contorno de ojos, los labios Tengo cuidado de la piel corporal Incluyendo manos, pies, todo, todo el cuerpo Tengo lo que son ahorita bloqueadores Y refrescantes para después del sol Y ojo, está con descuento ahorita Porque estamos en verano Y tengo también lo que es maquillaje y fragancias Según tu tipo de piel, tu estilo Por ejemplo, yo hoy día me he maquillado Con un maquillaje suave En tonos rosas que está de moda Y tengo, digamos, lo básico para el día a día Excelente Verónica Uribe Tiene una tienda virtual Renuévate con Vero Y atención para toda la gente que nos está viendo En todo el Perú Gracias a la tecnología de la geolocalización Tenemos un aplicativo que hemos traído desde Japón Que nos permite detectar desde dónde nos están viendo Es en ese sentido que podemos mandar un saludo fraterno A todo el Perú Pero también a la gran familia de Fuego TV Que se está conectando En este momento saludos a Cañete Saludos a Cañete Saludos a Tarma también Saludos a Tingo María Ayacucho, Juliaca, Catacaos La gente se va conectando Este aplicativo, esta tecnología geolocalizadora Es maravillosa Y nos permite ver y determinar En qué ciudad nos está viendo la gente A través de Fuego TV Y es más, este aplicativo Que recién lo estamos tratando de descubrir y dominar Permite ver desde qué televisor en el domicilio Lo están viendo Puede ser en la casa, en la sala Están comiendo Tal vez están cenando Están en alguna habitación Ahí es ese aplicativo donde nos puede detectar Desde dónde nos están viendo Por eso mandamos un saludo Se acaba de conectar alguien En la Merced Así que mandamos un cordial saludo Para toda la gente de la Merced Estamos en todo el Perú En más de 100 cableoperadores Y estamos en el canal 30 De cable más Y aquí en Lima En la señal digital abierta En el 14.3 Para todo el Perú Por favor, Verónica Muéstranos estos productos Muéstrale a la gente ¿No? Qué productos son los que has traído Que seguramente son los productos estrella De tu tienda ¿No? Y más o menos saber Cuáles son los costos Para que la gente también Se pueda interesar Y te puedan contactar A través de este programa Cuéntanos por favor Ya, Regio Muchas gracias Aquí les voy a presentar Algunos productos A manera general Porque tengo mucho más Pero por ejemplo Quiero mostrar Que tengo Para los chicos Para que estén Más regios Este es un básico Que es En vez de usar jabón Que tiene detergente Y no se envejece Su limpiadora facial Para uso diario Nosotros muchas veces Pensamos Que solamente Uno se lava la cara Una vez al día Pero no Son dos veces al día Les regalo este tip Para todas las personas Chicos y chicas Este es un básico Este es un ejemplo De El de mujeres Este es el que uso yo Que es para pequeñas líneas De expresión Que aparecen Como a los 30 ¿No? Y recién se enmarcan más A partir de los 50 Por ejemplo Esta línea Satin Body Es un tratamiento Corporal Para renovar la piel Sobre todo Por ejemplo Este verano En tres pasos Vienen tres sachets Así grandes En tres pasos Te deja la piel linda Como para que puedas Ir a la playa Puedas usar tus shorts Tus minis Tus tangas Pero con la piel Linda Preciosa ¿Qué más? Esta línea Este La rutina diaria Hay crema de día Crema de noche La diferencia Es que la de día Contiene protección solar También viene Con su crema De contorno de ojos Es todo Una rutina diaria ¿No? Para las que tienen Las arruguitas Más marcadas Tenemos estos frasquitos Más grandes Igual Hay su crema de día Su crema de noche Su crema reafirmante Porque a partir De cierta edad Ya también Los músculos Tienden Y la piel ¿No? A soltarse Vienen igual Con 30 De protección solar Para el día Este es un ejemplo De una mascarilla Efecto peeling ¿No? Que es muy importante Exfoliar la piel Y por aquí Me avisan Si estoy con El tiempo corto Me avisan Ya Si no me robo La cámara acá Y bueno Este por ejemplo Es un set También para exfoliar Todo depende Del tipo de piel Por ejemplo Yo uso este Que yo tengo Ligeras líneas de expresión Y no soy alérgica Este es un dúo Tienes lo que es Micro exfoliación Que son unas partículas Pequeñitas de aluminio Y luego Un minimizador de poros Pero por ejemplo Si la persona Tiene Perdón por acá Tiene la piel Delicada Tiene Acné O tiene arrugas Más marcadas Ya sería Este ¿No? Y hay una adecuada Manera de usarlo Por ejemplo Este Hay cierta indicación Después de usarlo No te puede dar La luz del celular Ni de la pantalla Ni de la computadora Ni nada O sea de frente A la cama Entonces Por eso yo doy una asesoría Porque A veces Hay personas Que venden No explican Y luego pues No hay los resultados Deseados ¿No? O por el contrario Pueden tener algún problema Esos son algunos ejemplos Tengo bloqueadores Tengo bloqueadores Y todo lo que les he contado ¿No? Para renovarnos Y estar regios Eso ha sido solo un detalle ¿No? Un par de tips Que nos ha ofrecido Verónica Uribe ¿No? Pero que demuestra Que es una Asesora Con garantía De que Los puede ayudar Y que les puede vender Productos ¿Ah? Productos de cuidado personal Con De calidad ¿No? A buen precio ¿No? Y que tienen Toda la seguridad Pero sobre todo Que ella también Los pueda asesorar Los pueda asesorar En el uso ¿No? Y en el mejoramiento De lo que es El cuidado De la imagen Por favor Verónica Estás haciendo Transmisiones Y siempre te hacen Preguntas Y siempre estás respondiendo ¿De dónde es tu comunidad? ¿Dónde está la fuerza De tu comunidad? ¿Qué provincias Son las que Te están siguiendo? Bueno La verdad Que es bastante variado De Lima O sea Puede ser cualquier distrito O sea No hay un distrito En específico Es muy muy variado En provincias A ver Déjame recordar Ah perdón Déjame recordar A ver Tipo Arequipa Trujillo ¿No? Saludos por allá A las chicas A los chicos Chimbote Chiclayo Yo envío A todo el Perú Y la garantía Es igual ¿No? Lo único que pido Es que Apenas abran el producto Si Si es que tuvieran Alguna reacción alérgica O algo Me lo comuniquen Inmediatamente Pues no al mes siguiente ¿No? Sino inmediatamente Y hago un llamado A todos los Todas las emprendedoras Y emprendedores De todo el Perú Que si ustedes También desean Vender como yo Y tener ingresos extra Contáctense conmigo Que yo les explico Cómo Porque bueno Nunca está de más Un ingreso extra Ya tienen mi Mi Facebook Renévate con Vero Y mi WhatsApp Que lo acabo de dar Y yo les explico Cómo Generar ingresos En lo que es Cuidado personal En su tiempo libre Claro que sí Es importante Tener Mantener La salud Pero también El cuidado personal No solo por un tema De autoestima Sino también Por salud pura ¿No? Entonces Este tipo de productos Que ofrece Verónica Uribe A través de su tienda Virtual Renuévate con Vero ¿No? Es garantía Y sobre todo Que te ofrece La asesoría Personalizada ¿No? A través de redes sociales De videollamada Verónica te puede Atender personalmente Y te puede recomendar Lo mejor Para el cuidado personal Y en ese sentido También Si es que el producto No satisface Verónica también Está dispuesta También A hacer el cambio A hacer La medida correctiva Que permita Ganar al cliente Y ganar A un A un A un integrante De la comunidad ¿No? Miles de seguidores Y seguidoras Tiene Verónica Uribe En su página De redes sociales Renuévate con Vero ¿No? Así que es una gran comunidad Garantizado Donde uno puede compartir Intercambiar Tips Al respecto ¿No? Verónica Uribe Una empresaria Vinculada al mundo De la De la moda ¿No? Y cuál es tu plan Con la moda ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer una marca? ¿Quieres comercializar ropa? Mencionaste que tienes Un showroom En este momento Pues eso quiere decir Todavía si es vinculada Al comercio De 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 prendas Bueno Mi showroom En estos momentos Este Todo lo que es Cuidado personal Como les dije Para la piel El rostro Manos Eh Maquillaje Perfumes Pero como les digo La idea Es ir ampliando Para una renovación Total ¿No? Entonces por eso Es que luego Se van a ir Con más accesorios Eh Ya se viene la ropa Poquito a poquito ¿No? Porque bueno Eh Yo creo que Todos los emprendedores Aspiramos a crecer ¿No? Y bueno Eh Como Como comenté hace un rato ¿No? La La vocación Del diseño de modas Que yo la he tenido Desde niñita Yo diseñaba Desde pequeña Le hacía ropa A mis barbies O sea Eso lo tengo ahí Y de hecho Que Que En algún momento Próximamente Ya Volveré Esperemos Dios mediante Este año Y ¿Qué más? Eh Bueno Estoy para Para asesorarlas Para cualquier consulta A mí no me molesta Que me pregunten Sin compromiso ¿No? Porque a veces A las personas También Creen que preguntar Es Ya Tienes que comprar No O sea Primero te deben Asesoría Lo piensas Lo analizas Decides Es más Si ustedes desean Probar Un facial gratis O un spa De manos gratis Para que conozcan La marca Pueden agendar Una cita conmigo Porque yo también Hago demostraciones Para que Vean La calidad De los productos Y no solo Compren Si no me pueden Recomendar De repente En ese momento La persona Pues no tiene Los recursos Para comprarlo Pero Hay productos Para su mamá Su hermana Su prima Entonces yo les regalo Una demostración ¿No? Esa es la idea Es que De boca a boca Se va Se va transmitiendo Cuando un producto Es bueno Cuando una persona Da una buena asesoría A mí me gusta A mí me gusta Tratar con mucho cariño A mis clientitas Mis clientitos Que estén contentos ¿No? Yo me siento contenta Si mis clientes Están contentos Claro que sí Y eso es importante Rescatar ¿No? Como un emprendedor Una emprendedora No le ha generado No le ha generado Confianza Empatía ¿No? Y es por eso Que rescatamos También la iniciativa De Verónica Uribe Su tienda virtual Renuévate con Vero Así en redes sociales Renuévate con Vero Recomendada Por el programa Tecnología y Negocios Aquí en Fuego TV Muchas gracias Verónica Por tu participación Muchas gracias Por invitarme Muchas bendiciones Y estoy para servirles Bien Y con esto Nos vamos Ha sido un programa Suculento Diverso Variado ¿No? Pero no por eso Menos entretenido Así que Muchas gracias Y nos vemos Dios mediante En la próxima edición De Tecnología y Negocios Aquí en Fuego TV Hasta la próxima ¡Gracias!